Soy el elfo del futuro y estoy aquí muy contento porque he hecho unas galletas con un preparado que me ha regalado mi elfo del pasado O sea, bueno, en fin, que os voy a explicar cómo preparar un preparado de galletas que podéis enviar por correo fácilmente para que vuestros familiares, amigos, conocidos, quien queráis, preparen unas galletas caseras como estas en un pispás que salen de muerte y que están espectaculares, mirad, blanditas por el centro y crujientes por los bordes Vamos allá Pues como buen elfo de la Navidad, os voy a explicar cómo hacer un regalo casero navideño como muy majo para vuestros familiares y muy barato también Así que, no sé, o si no les vais a ver, pues se lo mandáis por correo, mirad, y esto qué bonito, y lo hemos compartido todos, qué maravilla Entonces, tarro de cristal, tengo por aquí la harina, voy a empezar a echar la harina Voy a intentar no liarla Y lo que vamos a hacer va a ser ir poniendo los ingredientes secos, los tenéis separados, ¿vale? En la lista de ingredientes, así Voy a apretar un poco para que quepa todo, que si no luego no me va a caber Voy a ir poniéndolos en un tarro un poco monos, no me lo echéis todo así a cholón, ¿eh? O sea, un poco así por capitas, que quedan más monos Encima de nuestra harina, que la voy a aplastar un poquito para que nos quepa un poquito más Ahí Voy a echar también el bicarbonato Voy a echar ahora la panela Que si cambiamos un poquito de color Oye, si lo tenéis que hacer en dos tarros como yo, pues parece aún más regalo, más grande, ¿eh? Que sea lo mismo Dice, mira, me ha mandado dos tarros Vale, tenemos aquí la primera parte de las galletas, el regalo Y segunda parte, vamos a poner el resto de ingredientes por aquí El resto de la panela, el azúcar blanco Emanems rojos y verdes Y me diréis, ¿dónde los has comprado? Pues bueno, me he comprado una bolsa y los he separado Así de triste ha sido, porque no los venden por separado Así que, Emanems rojos y verdes Chis de chocolate blanco Aquí ya arriesgando la capacidad, al límite Llevando al límite la capacidad de nuestro bote y chips de chocolate negro Si tenéis bote más grande, pues podréis echar más de esto Apretamos, a ver si nos cabe un poco más A ver, ¿cómo va a estar esto? No, creo que hasta ahí, muy bien Y entonces, vamos a preparar esto Y lo vamos a acompañar con una notita Con el texto que os he puesto en las instrucciones de esta receta, ¿vale? Y la persona que sea, recibirá esto ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ah, pues ahora os lo voy a decir ¡Oh! Un elfo, me ha dejado un regalo ¡Qué ilusión! ¿Qué será? ¡Oh! Parece un preparado para galletas Pues voy a prepararlas Bueno, pues esto es lo que va a pasar Más o menos Cuando vuestros familiares reciban vuestras galletas Y, ¡oh! Como soy un elfo, sé lo que tengo que añadir Pero bueno, por favor, añadirles una nota Mandarles un WhatsApp con los ingredientes que tienen que añadir, ¿vale? Así que tengo por aquí la mantequilla ablandada Voy a coger una espátula Bueno, pues voy a colocar la cantidad exacta de mantequilla que necesitaba Oye, que soy un elfo, estas cosas las sabemos ¿Veis que está bien blandita? Para que se integre luego todo muy bien La podéis dar un toquecillo mínimo en el microondas Uno justo No la liéis, no la fundáis ¿Vale? Y tengo también un huevo Y voy a poner esto aquí Lo voy a mezclar y no se va a mezclar Pero no pasa nada Está bien Confiad en mí Le doy así unas vueltecitas Que se medio mezcle un poco Y ahora cojo mis botes Y los vacío dentro Oye, es un regalo, ¿qué queréis? O sea, tampoco va a ser una receta muy elaborada Pues es así De un elfo para otro Así Venga, cae No quiere caer ahora, le ha aplastado tanto La ha aplastado tanto el elfo que me lo ha regalado Mi otro yo Y A ver que si tenéis un bote un poco más grande Podéis poner por un lado lo que es la harina Con el bicarbonato La panela y el azúcar blanco Y en el otro los toppings Ahí Y a ver si queda la panela Todo a saco Ahí vamos a mezclarlo bien Vamos a mezclarlo, ¿vale? Cuando nos pongáis las instrucciones Lo tenéis de todas maneras Para copiar y pegar en vuestra nota Pero es mezclarlo simplemente Hasta que se integre todo Y después dejarlo enfriar media horita en la nevera Antes de hornear Esta masa mágica delfo Ya casi está ¿Vale? Ya está ¿Vale? ¿Veis que se ha integrado todo? Fácil no Lo siguiente Creo que cualquiera Al que le regaléis esta receta Aunque sea Tarugo total para la cocina O taruga total para la cocina La va a poder hacer Ahí Y esto me lo llevo media horita a la nevera Y luego las vamos a hornear Oh, como me gusta ser un elfo Y hacer las galletas que me han regalado Bueno, pues entonces ahora Vamos cogiendo la masa Hacemos bolas ¿Vale? Esto lo hará la persona que lo reciba A vosotros en casa Si os hacéis un autorregalo Oye, que eso tampoco lo hemos pensado Pero es buena idea Estoy haciendo unas galletas gigantes ¿Vale? No es necesario que sean tan grandes Vamos cogiendo y haciendo Si a lo mejor esta es demasiado grande Espera Va a ser un poco más pequeña Vamos cogiendo la masa Haciendo unas bolitas Ahí Y las vamos a hornear En función del tamaño de las galletas ¿Vale? La persona que la reciba A ver que Esto lo estoy haciendo Para que veáis como queda Vosotros no veréis como lo hará La persona que lo reciba Pero en función un poco Del tamaño que haga las bolas ¿Vale? Pues serán unos 10-12 minutos O por ahí Para hacer estas maravillosas galletas Por ejemplo Si es para peques A lo mejor les podéis poner En vez de Los M&M's De verdes y rojos Pues también puede quedar muy gracioso Si lo hacéis con confeti de azúcar ¿Vale? Y les quedan las galletas como de confeti Yo en mi libro de En mi libro de galletas En el de galleta perfecta Hice unas galletas confeti Y quedan súper graciosas Pues por si os animáis Por daros ideas Me apetecía enseñaros también el resultado Porque si no os digo como Ah, hacéis esto, lo regaláis Y luego Como para fiaros, ¿no? A ver si luego al que lo reciba Bueno y si no Al receptor siempre le podéis mandar El link de este vídeo ¿Vale? Pues si tiene dudas Así ya sabe cómo hacerlas Me cabría una más Y no me voy a caer en las bandejas Bueno Pues da como para dos galletitas más Aquí tengo 6, 6, 6, 12, 13, 14 galletas grandes Más o menos Me las llevo al horno Y ahora las enseño Bueno pues ya tengo las galletas Que había preparado Con ese súper regalo Que me ha hecho mi otro elfo Mi otro yo Del pasado Y ya están frías Mirad por favor Pintaza Brutal De las galletas ¿O qué? ¿Eh? ¿Cómo se van a quedar vuestros familiares? Que van a recibir un bote Y van a decir ¿Pero esto qué es? Y cuando las hagan en casa ¿Qué felicidad? Pues eso Así que ahora las voy a poner aquí Bonitas Dentro de lo que me salga En esta cajita No me caben todas Pero no pasa nada Era para que las vieras Así como De regalo Oye que también las podéis Si no dar hechas Pero siempre Oye Es como esto está muy de moda El do it yourself Así que lo regaláis así Y mira tú que bien Bueno en fin Me llamo Papá Noel Por el camino De la presentación de regalos A la galletitas hechas Que vais a quedar Vamos De maravilla Ya me contaréis A la galletitas hechas 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 Gracias por ver el video.